¡Pedrito! ¿Qué milagro es este? ¿Qué haces tú por aquí? Estaba buscando a mi papá, ¿sabes? Y va a regresar. Ni idea. A veces sale a visitar a un cliente y no regresa. Pero, ¿por qué? ¿Puedo ayudarte en algo? En realidad, quería un consejo de padre a hijo. ¿Y por qué no un consejo de tío a sobrino total? Soy tu tío, Luis Felipe. Ya, bueno. Toma asiento. Gracias. Resulta que... No uso una chica y estoy comenzando a avanzar con ella. Pero mi ex acaba de terminar con su enamorado y estoy seguro que me va a buscar. ¿Y cuál es el problema? Que se pueden pelear. Las mujeres son rivales por naturaleza. Deja que compitan por tus favores. Pero yo solo quiero una. Si le das mucha atención solo a una mujer, ella te va a despreciar, te va a menospreciar. Y vas a quedar como un arrastradazo. En cambio, si le das poquita atención a muchas mujeres, todas ellas competirán por ti y tú quedarás como un soltero codiciado. Gracias tío, que buen consejo. Si quieres más consejos, sígueme. ¿Quieres que te dé una jalarita al barrio? Sí, sí, gracias. En realidad, después de mi abuelo nunca había recibido tan buenos consejos. Yo encantado de compartir toda mi sabiduría contigo, sobrinito. Pero eso sí, por favor, no le comentes nada a tu tía Cristina. No te preocupes. ¿Me contó Sofía que fuiste a buscarme? Sí, sí, sí. Tenía una duda, pero ya la aclaré. Acá estoy. Cuéntale a tu viejo. ¿Te enteraste que Lili y Percy terminaron? Sí. Y no me parece mal, ¿sabes? Ese chico no la valora. Sí, bueno, ¿tú crees que Lili vaya a venir a buscarme después de que se diera cuenta que los chicos mayores siempre la van a hacer sufrir? Oye, flaco, ¿tú no estabas atrás de Michelle? Sí, pero si Lili me necesita. Ten cuidado, no termines ilusionándote con las dos. Además, Lili y Anita ya son casi de la familia. Sí, ese era mi igual. Me alegra que compartas estas cosas conmigo, flaquito. Y acuérdate de algo muy importante. Guíate siempre por el lado correcto. Ya. Pero si le das poquita atención a muchas mujeres, ellas competirán por ti y te convertirás en un soltero codiciado. ¡Gracias, tío!